¡Apa! ¿Qué hay? Mira, hoy vamos a hacer una tarta de manzana, ¿vale? Como, bueno, la que hago yo. Para ello necesitamos un molde, bueno, este molde puede ser desmoldable o yo con este mismo me arreglo bien. Una masa de hojaldre, tenemos aquí, si fuera redonda pues mejor, pero bueno, ahora la pondremos ahí porque la vamos a hornear primero. Y luego vamos a hacer una crema pastelera. La crema pastelera necesitamos un litro de leche y fusionamos con canela y con limón. Y luego para hacer la crema pastelera, la leche, 200 gramos de azúcar, 50 gramos de maicena, 4 huevos y 2 yemas. Y luego vamos a decorar con manzana remeta. Y por encima le cubriremos con mermelada de albaricoque o lo que cada uno quiera, lo que más le gusta. Mientras que ponemos el hojaldre en la masa, en el molde, ¿vale? La pinchamos un poquito para que... Vamos a hornear la masa esta de hojaldre un poquito, ¿vale? Para que luego, como la crema pastelera va hecha, solamente ya el hacerse la manzana, ¿vale? Para que salga un poquito. Lo hemos pinchado para que no suba, ¿vale? Para que no suba el hojaldre. Y mientras tanto hemos puesto a calentar el agua en la leche para hacer la crema pastelera. Aquí tenemos los 4 huevos y 2 yemas. Las 2 claras de los 2 huevos que utiliza, pues lo agarramos para la cosa. El azúcar, los 200 gramos de azúcar. Ahora añadimos la maizena. 100 gramos de maizena. Ya tenemos la leche hervida. Vamos a colar y vamos a... Y ponemos a fuego. Lo llevamos de nuevo. Tiene que abrir para que la maizena se haga y para que cuaje. Pero con mucho cuidado de que no se nos agarre, ¿vale? Porque el azúcar que tiene, las yemas y demás, se nos puede llegar a... Hasta que tenga la consistencia de crema pastelera. Bueno, ya tenemos... Ya veis, ¿no? La consistencia ya que tiene. Ya está gordita, gordita. Perfecto. Ya tenemos la crema pastelera. Y el hojaldre. Hemos horneado un poquito. Vale, y lo que vamos a hacer ahora es... Verter la crema pastelera. El hojaldre nos tenía que haber sobrejaldido un poquito más, pero bueno. Pelamos las manzanas, cortamos en cuartos, quitamos el corazón. Ahora fileteamos la manzana. Así, empezamos a colocar la manzana. Así, terminamos la primera vuelta y empezamos otra vuelta. Bueno, nos queda otra vueltita. Una vez colocada la manzana, la metemos al horno. A 180 grados. Y la vamos a meter unos 15 minutos. Y vamos viendo, vamos viendo. 15 minutos. Bueno, abrimos. Le he metido al final 25 minutos o así más o menos. Es que tampoco depende del horno y del esto. Pero luego le he echado un poquito de azúcar moreno por encima para que caramelice un poquito la manzana. Ya la sacamos. Y después ahora la vamos a desmoldar. Desmoldaremos y le pondremos la mermelada. Una vez que hemos sacado el horno, dejamos que atempera un poquito. Le pasamos un cuchillito por los bordes para que se suelte bien. Y le vamos a dar la vuelta. Para terminar le vamos a poner la mermelada. El que quiera mermelada, el que quiera se la pone así. Como queráis. Yo lo voy a echar. Perfecto. Pues ya está. Una y bien.